A medida que se acerca la elección del nuevo procurador y del nuevo defensor del pueblo, comienza a tomar fuerza la posibilidad de algunos relevos en el gabinete ministerial. También habría relevo en la cartera de cultura con la posible inclusión de la ministra Carmen Vázquez en la terna para la Defensoría del Pueblo. Y comienza el zonajero. Para el Ministerio de Cultura comienza a mencionarse, y muy fuerte, el nombre de la actual directora de Arbo, María Paz Gaviria.